César Augusto López Morales estudió en el Colegio Boyacá, institución en la que fue el primer personero estudiantil. Fue concejal de Tunja y diputado a la Asamblea de Boyacá durante varios periodos. Es abogado y cuenta con especializaciones en instituciones jurídico-políticas y en Derecho Público de la Universidad Nacional en convenio con la UPTC. Además, es especialista en Gobierno de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de Estado, Gobierno y Desarrollo de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Este exdiputado del Departamento y exconsejal de Tunja es candidato independiente y respaldado por casi 60.000 firmas, las cuales recogió con su grupo significativo de ciudadanos. Dentro de sus objetivos de gobierno, César López anhela un diálogo de cercanía en la que, según afirma, tendrá una gestión institucional con empatía, atendiendo las demandas y expectativas. Otro pilar dentro de su plan es un gobierno garantista e incluyente, en el que menciona será garantizar los derechos de los ciudadanos con enfoque de género diferencial, étnico-racial e interseccional. Asimismo, López pretende generar posicionamiento de la ciudad a través de una mayor inversión y realizar cambios sustanciales en las políticas de competitividad. Bajo el lema Tunja merece más, César López es aspirante a la alcaldía de Tunja para el periodo 2024-2027.